Todo inicia con unos guardacostas japoneses que investigan un barco abandonado en la bahía de Tokio. Cuando realizaban la inspección, de un momento a otro la embarcación explota a causa de una erupción que surge repentinamente, la cual provoca grandes inundaciones en la ciudad con algunas sustancias extrañas. Ante esta situación, el gabinete del primer ministro Seiji Okochi se congrega para abordar la situación de emergencia. Entre los legisladores que conforman esta reunión se encuentra Rando Yaguchi, un subsecretario del gabinete junto a su asistente Shimura. Ahí un señor llamado Koryama informa que hasta el momento se han reportado 5 colisiones y que la información aún es escasa respecto a lo que está sucediendo. Mientras mencionaban algunas hipótesis, les llegan imágenes de lo que está sucediendo en la bahía. Como primera medida, ordenan evacuar los alrededores. Policías y bomberos apoyan en los túneles inundados movilizando a las personas a un lugar seguro. Mientras algunos están asustados, otros tienen curiosidad por la erupción y no dejan de grabar cerca a la bahía. Uno de los videos llega a manos de Yaguchi, quien logra ver con dificultad a una criatura extraña entre el vapor de la erupción. En plena reunión, el primer ministro quiere escuchar las hipótesis del gabinete respecto a lo que está pasando. Uno de ellos menciona que puede tratarse de la explosión de un submarino no identificado, pero esto es descartado porque la bahía tiene poca profundidad para que un submarino se encuentre en el lugar. Otros mencionan que puede ser una actividad volcánica. Entre todas las hipótesis, Yaguchi los interrumpe para sugerir que se puede tratar de una criatura desconocida, la cual ha visto en algunos videos que se han registrado. Sin duda todos se burlan de ello, aduciendo que pueden ser ballenas apareándose. Aún sin llegar a algo concreto, el gabinete se traslada a una sala principal. Yaguchi en su trayecto es abordado por uno de los políticos llamado Akazaka, quien le pide no agitar las cosas con sus suposiciones. Todo el gabinete empieza a dar sus informes de la situación. Cuando reciben datos que la erupción ha disminuido de manera extraña, creen que ya el caos terminó. Yaguchi interrumpe nuevamente para mencionar que posiblemente sí exista una criatura la cual generó dicha erupción. Inmediatamente algunos lo callan diciendo que no están para bromas y le mencionan que les parece una falta de respeto sus suposiciones. Mientras continuaba la reunión, son sorprendidos por las noticias que informan la presencia de una cola gigantesca de alguna criatura no identificada, lo cual deja claro que la hipótesis de Yaguchi es correcta. Ahora basado en ello, algunos plantean la forma de exterminarlo mientras que otros desean capturarlo para poder estudiarlo. Finalmente optan por escuchar opiniones de biólogos, quienes si bien desconocen de qué criatura puede tratarse, mencionan que puede ser una especie de dinosaurio o ballena aún no identificada. Entretanto, la criatura se encuentra arrasando todo a su paso y causando gran destrucción. Al no tener ninguna respuesta de qué animal es el que ha emergido, el primer ministro muy enfadado considera que solo ha perdido el tiempo y pide que busquen buenos especialistas. Ante esto, Yaguchi solicita a Shimura que llame a su amiga quien trabaja en el Ministerio del Medio Ambiente. Ahí conocemos a Ogashira, la amiga de Shimura, quien tras ponerse al tanto con las imágenes registradas, alerta al gobierno indicando que la criatura parece tener características anfibias y que sus extremidades podrían resistir el peso suficiente para desplazarse hacia tierra. A pesar de esta advertencia, algunos funcionarios discrepan, y el primer ministro hace caso omiso a Ogashira. Okochi realiza una conferencia de prensa para tranquilizar a la población, asegurando que no existe ninguna amenaza, ya que la criatura no tocará tierra. Sin embargo, durante su discurso, el animal pisa tierra firme por primera vez en Tokio. Esta especie tiene apariencia de renacuajo y se arrastra a cuatro patas destruyendo todo a su paso, derramando sangre por sus branquias. Esto sin duda hace quedar muy mal al ministro, quien está enojado por haber informado erróneamente. El gabinete se reúne constantemente para cualquier pequeña decisión que hay que tomar, algo que los hace perder el tiempo, pues mientras discuten sus decisiones, el espécimen sigue causando destrucción y terror. El primer ministro, sin más opciones, autoriza el uso de la fuerza militar y las tropas comienzan a movilizarse. La gente es evacuada para evitar víctimas mortales. Repentinamente, la criatura se detiene en su camino e inexplicablemente comienza a evolucionar, desarrollando brazos y erigiéndose sobre un edificio en la cual una familia se alistaba para escapar. Dicho animal ahora continúa su trayecto de forma erguida y sus pisadas siguen causando destrucción. En ese instante llegan helicópteros militares dispuestos a atacar a la criatura. Al percatarse que aún hay presencia de civiles, estos informan al ministro, quien finalmente desiste y aborta el bombardeo hasta poner a todos a salvo. Mientras los helicópteros se retiran, la criatura se dirige nuevamente hacia la bahía de Tokio, donde se vuelve a sumergir. Ahora se utilizan barcos de la marina, quienes tienen como misión rastrar a la criatura. Mientras tanto, los militares y el gabinete plantean un ataque terrestre por el borde de la bahía. Yaguchi, debido a sus aciertos, es ascendido a nuevo jefe de la oficina de desastre. Inmediatamente al tomar su cargo se reúne con su personal para darles a conocer sus nuevos cambios, entre ellos que los títulos o cargos que tienen cada uno no significa nada, y que todos tienen derecho a dar su opinión ante cualquier eventualidad. Les entrega a cada uno información que se conoce de la criatura. Ahí todos juntos analizan las mutaciones que el animal ha tenido desde su aparición. Ogashira llega a la conclusión de que la criatura es radiactiva y funciona con energía nuclear, algo que sus compañeros consideran que es imposible. Yaguchi es informado que los niveles de radiación en el área metropolitana subieron desde el incidente con la criatura. Revisando el trayecto de dicho animal, se percata que coincide con los niveles de radiación que se han detectado en aumento, dándole nuevamente la razón a Ogashira. Estados Unidos, al ser informados de este descubrimiento, delegan a Kayako, una enviada especial de tierras norteamericanas que ahora trabajará en conjunto con Yaguchi. Kayako le entrega un material de investigación escrito por un profesor universitario llamado Goromaki, quien estaba estudiando a la criatura, y el cual anticipó el ataque en su investigación. Este lo denominó Godzilla y descubrió que la criatura había mutado tras comer residuos nucleares enterrados en el océano. Los archivos del profesor los ayudan a entender que Godzilla posee 8 veces más información que las células de los humanos. El biólogo del grupo concluye que el titán necesita ser congelado, ya que en todo su interior tiene un tipo de reactor nuclear, lo que significa que la sangre de Godzilla actúa como un sistema de enfriamiento. Por ello diseñan un plan para administrarle un coagulante que provocará la congelación de la criatura, dejándola completamente inmovilizada. Tras duplicar su tamaño por otra mutación, Godzilla reaparece en la bahía de Sagami destruyendo todo a su paso. Ante tan inesperada aparición, buscan alguna solución inmediata para intentar detenerlo. Cuando llegan a confirmar que la evacuación de los civiles se completó, el primer ministro decide realizar un ataque militar aéreo, pero las ametralladoras y misiles desplegados no logran tener ningún efecto sobre la criatura, solo consiguen que este se enfurezca más. Llegada la noche y sin haber logrado su cometido, Okochi se ve obligado de firmar un acuerdo de cooperación con Estados Unidos quienes ya enviaron un avión de bombarderos. El primer ministro evacúa con todo su gabinete cuando Godzilla se acerca a una zona poblada y en dirección a su centro de operaciones. Como no todos caben en dicho helicóptero, Yaguchi y Shimura se van en auto. Como parte de un acuerdo internacional, las fuerzas militares estadounidenses comienzan a lanzar bombas sobre Godzilla. Sin embargo, el animal brilla por las explosiones y emite un aliento de fuego radioactivo que destruye los edificios y aviones cercanos, entre ellos el helicóptero en el que se trasladaba el primer ministro. Después del devastador ataque que dejó la zona en llamas, Godzilla entra en un estado de hibernación, agotado por la extensa liberación de energía. Esta pausa ofrece a Tokio la oportunidad de realizar una evacuación más efectiva de sus ciudadanos y de elaborar una estrategia para detener a la criatura antes de que despierte. Yaguchi ahora tiene que lidiar con la amenaza de Estados Unidos, pues pretenden lanzar una bomba nuclear en la ciudad para acabar con Godzilla. Como ya no hay gabinete, ahora cualquier decisión importante recae sobre Yaguchi, quien continúa con su plan de congelación junto a su equipo, quienes trabajan con muestras de Godzilla que unos militares les proporcionaron. Las Naciones Unidas dan su aprobación para que los Estados Unidos lleven a cabo un ataque nuclear contra Godzilla. Sin embargo, se concede un plazo de dos semanas para la evacuación. En un intento desesperado por prevenir una explosión nuclear en Japón, Kayaku utiliza sus conexiones políticas para negociar más tiempo con el equipo de Yaguchi. Finalmente, encuentran una forma de mapear una estructura genética dejada por Maki, a través de la cual concluyen que pueden congelar a Godzilla desde su interior inyectándole un coagulante formulado, lo que hará que su sistema colapse. Una estrategia a la que llaman el plan de Yashiori. Ya listos, la operación se pone en marcha. Godzilla es despertado por los trenes sin conductor enviados para chocar con la criatura y explotar. A estos se suman drones que lanzan más explosivos, pero Godzilla los destruye con los rayos de energía de sus aletas dorsales. Después de mucho caos y ataques, Godzilla finalmente es derribado por los escombros de los edificios detonados. Yaguchi aprovecha y ordena que los camiones cisterna bombardeen de coagulante a la criatura. Estos logran inyectarle al 100% de coagulante. Godzilla se para en ese momento y al querer rugir se termina congelando, lo cual deja a Yaguchi muy feliz. Finalmente, nuestro protagonista decide seguir su carrera en el gobierno para reconstruir la nación. Los Estados Unidos advierte que su ataque nuclear solo se ha detenido y que la bomba atómica caerá si Godzilla vuelve a activarse. Por su parte, la forma congelada de Godzilla se queda en medio de la ciudad y se revela que varias formas humanoides emergen de su cola, lo cual probablemente sea un gran problema. Y así finaliza esta historia. Cuéntame en los comentarios qué te pareció esta película. Y si te gustó este video, no olvides dejar tu hermoso like, así como también suscribirte al canal. Mi nombre es Michael, nos vemos. ¡Gracias!